Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Profesor Mundial. El día de hoy vamos a aprender a insertar filas y columnas dentro de Excel. En este momento tenemos una tabla, la cual contiene tres columnas, ID, nombre y apellidos. Es importante saber que estos datos son ficticios y los he creado de manera aleatoria. Para insertar filas es necesario ubicarnos en la posición que deseamos, obviamente, agregar información. Vamos a suponer que debajo de Luis, en el ID 8113, deseamos insertar un nuevo elemento. Para tal propósito, damos clic en cualquier sección de esta fila y a continuación damos clic derecho, luego insertar, finalmente toda una fila, insertar toda una fila y posteriormente aceptar. De esta manera estamos agregando un espacio encima del elemento previamente seleccionado. Ahora supongamos que deseamos ingresar la información debajo de esta palabra. Para tal propósito tenemos que seleccionar el nombre que está contigo. En este caso, por ejemplo, de Javier, damos clic derecho, insertar toda una fila, damos aceptar y hemos creado un espacio, obviamente, para agregar nuevos elementos a una tabla que ya previamente ha sido digitada, se ha sistematizado y se ha logrado, obviamente, organizar. Ahora, ya en estos espacios, el usuario puede ingresar nuevos valores dependiendo de la necesidad que requiera. Ahora, si nosotros requerimos insertar varias filas para agregar un número mayor de datos, supongamos que deseamos insertar un conjunto de 5 datos o de 10 datos en cualquier parte de esta tabla, debemos seleccionar la misma cantidad de datos y con esa condición vamos a repetir el ejercicio anterior. Por ejemplo, vamos a insertar 5 filas en esta sección desde la fila 30 a la fila 34. Por lo tanto, vamos a seleccionar estos 5 datos y posteriormente damos clic derecho, insertar toda una fila. Ahora, observemos qué sucede con este proceso. A continuación, encima de los datos anteriores se van agregando estos espacios que evidentemente seleccionamos. Si queremos insertar más de 5, pues simplemente podemos seleccionar, por ejemplo, 10, 20 o 40 datos o los que nosotros llegásemos a necesitar y repetir el ejercicio. Basta seleccionar, dar clic derecho e insertar. Nuevamente, toda una fila y aceptar. Con esto estamos creando espacios suficientes para ingresar datos en caso que los llegásemos a necesitar. Este proceso puede realizarse también desde la sección o del número de fila. Podemos también darle insertar y automáticamente se logra este proceso. Si seleccionamos más de una de las filas desde el número que identifica cada una de ellas, simplemente damos clic derecho, insertar, y el proceso es muy similar, solo que es de una manera mucho más rápida. Si deseamos insertar columnas, el proceso se ejecuta desde la parte superior identificada por las letras del abecedario. Aquí nos ubicamos en un momento o en un lugar que requiramos, obviamente, insertar ese valor. Damos clic derecho, insertar, y se genera el espacio suficiente. Pero también lo podría hacer desde cualquier celda ubicada en cualquiera de las columnas. Y el proceso podría ser un poco más largo, pero se puede realizar. Clic derecho, insertar toda una fila o toda una columna. En este caso, seleccionamos toda una columna y el proceso se efectúa de la misma manera. Si requerimos insertar más de una columna, el proceso implica seleccionar el número de columnas que evidentemente vamos a insertar. En este momento tengo una columna, dos columnas, tres columnas seleccionadas para insertar tres columnas. En este caso, doy clic derecho, insertar, y en este momento he insertado nuevamente tres columnas, porque previamente he hecho la selección de tres. Si selecciono solo una, insertar, solo inserto una columna. Si selecciono dos columnas y doy clic derecho, insertar, ahora he insertado dos columnas. Es importante seleccionar el número de columnas previamente para que el sistema identifique esa cantidad y luego las inserte. Eso es todo por hoy. Espero que les haya servido este video para agilizar esos procesos de datos dentro de Excel. Cualquier duda o comentario, les agradezco dejarlo aquí en la caja inferior. Y nos vemos en un próximo video de Profesor Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!